Si no lo hicierais así, que la nación, el estado y el municipio se los demanden. ¡Felicidades! Antonio A. Sarán Gutiérrez se convirtió oficialmente en presidente municipal de Hermosillo para el periodo 2021-2024. En la toma de protesta, presente el gobernador del estado, Alfonso Durazo Montaño, además del presidente del Congreso, Jacobo Mendoza y quienes serán sus colaboradores el próximo trienio. El ahora alcalde de Hermosillo, Toño A. Sarán, manifestó que, sin importar el origen partidista, sabrán hacer un solo equipo, en beneficio de la ciudadanía hermosillense. Y es que si a Hermosillo le va bien, a Sonora le irá mejor. Por eso confío en que esta vocación compartida sea el punto de partida para trabajar como nunca por Hermosillo y por Sonora. El Edil reconoció que el municipio se encuentra en una situación financiera caótica, por lo que la administración municipal debe ser compacta y eficiente, haciendo uso de la innovación y de la tecnología. Noticias Telemax, Raúl Rodríguez.